Yo no soy bello Me mira mi nariz, labios pequeños y sobrepeso Rupa fina escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor eso no ve Puedo ser eterno, antisocial en ocasiones Pero sincero, buen amante por complacer mi propio ego Pero sus ojos de amor eso no ve Y le roto el corazón más de una vez Me perdona siempre, se rinde a mis pies Esa es su filosofía, amaré sin medidas Su amor es sordo y serio Pues ella muere por mí Es una mujer casi enferma Es obediente y sende a la humanidad Y muere por fin No me los pliegues ni los fallos Si en tu cuerpo soy sordo y su heredad hechizada No puedo abandonarme No me lo prestar, no me lo prestar Es una mujer de la esperanza Otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella y una bestia radical ¡Gracias! ¡Gracias!